Hello y bienvenidos a Tu Despertar Diario. Sería identidad de un adorador. Porque tú y yo nacimos para adorar. Aquí vamos. Y el devocional es más que vencedor. Porque dice en Romanos 8.37 Pero en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Tu amor es mi identidad. Nuestra identidad. Conquistadores más que vencedores. Y puede escucharte ahora mismo pensando ¿Quién? ¿Yo? No soy una conquistadora o no soy un conquistador. Tal vez no lo seas o tal vez lo seas. En algunas áreas. Pero en realidad tu verdadera identidad es que en realidad eres más que vencedor. ¿Qué significa esto? Veamos, no se trata de ti sino del que está en ti y de aquel de donde proviene toda tu fuerza e identidad. Dios les dice a sus hijos que son vencedores. Pero la palabra ¿Por qué? en este contexto es muy importante. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido al mundo porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Esto lo vemos en 1 Juan 4.4 En Cristo eres un vencedor porque tu identidad no está determinada por ti sino por el mayor que está en ti. Imagina un combate de boxeo. Suena la campana, comienza la pelea y el campeón reinante está dando lo mejor de sí a la pelea. El campeón recibe un golpe pero no se queda en el suelo. Sigue luchando a pesar de que está sangrando y muy pronto el oponente es noqueado por completo. Es el campeón de nuevo. Cuando comienza la celebración todavía sangrando pero celebrando la victoria llama a su esposa para que venga y esté a su lado. Al recibir el trofeo la gran victoria es suya. Sin embargo lo primero que hace el campeón es volverse hacia su esposa y ofrecerle el trofeo diciéndole amorosamente esto es tuyo luché por ti tómalo la victoria es mía pero el trofeo es tuyo. Su esposa recibe el premio con agradecimiento pero al mismo tiempo consciente de que ella no hizo nada para merecerlo. Nada para luchar por él pero ahora le pertenece. El campeón de boxeo la levanta con orgullo sobre sus hombros mostrándola mientras sostiene el trofeo. Es esta historia la analogía en que el boxeador victorioso es Jesús. Él es nuestro campeón fue su sangre y su lucha lo que derrotó a la muerte el pecado y la tumba pero Cristo ha tomado el premio el trofeo la recompensa y se lo ha dado a su novia que somos tú y yo su novia la iglesia de Jesucristo. ¿En qué te convierte esto? Esto te convierte en más que un vencedor. Así es. Ves que Jesús es el campeón el vencedor y la victoria es suya pero Él te ha hecho más que un vencedor al darte el premio y la bendición que no mereces que es el trofeo de la vida eterna. Así que hoy frente a la adversidad recuerda que no se trata de ti no se trata de tus carencias ni de tus puntos fuertes mayor es el que está en ti se te ha dado el premio la bendición y la copa de la vida eterna debido a tu identidad en el campeón Jesucristo. Sí eres más que un vencedor Nací para adorarte Cántale Mi fin es para amarte Dios Amén Padre Dios gracias porque mi identidad está en ti me llamas más que vencedor enséñame a caminar en mi verdadera identidad como conquistador enséñame a honrarte y actuar con fe en ti porque la victoria es tuya y el premio es mío gracias en el nombre de Jesús Amén Amén a ti a ti a ti por siempre Amén Amén Amén